¿Qué onda amigos? Nos encontramos de nuevo aquí en mi cuarto. Les quiero platicar de este proyecto que ya está sucediendo, que ya es una realidad y que tal vez hace aproximadamente 5 años cuando estaba empezando con esto de la fotografía me imaginé que iba a suceder pero lo veía muy lejano, lo veía como un sueño y que supongo que a muchos que están también relacionados en este mundo de la fotografía pues les pasa lo mismo, ¿no? En algún momento de su trayecto pues piensan en viajar, en hacer fotografías, en ya saben, sentirse fotógrafo de National Geographic o alguna cosa así. La neta es algo muy emocionante, aunque no esté aquí gritando y brincando de felicidad realmente estoy muy contento porque ya está sucediendo esto. Es un proyecto que empecé a trabajar, empecé a estructurar desde hace más de un año pero por algunas situaciones, principalmente familiar, no había podido realizar. Luego empezó el 2020 y quise retomar este proyecto ya que estaba todo más en orden en mi vida pero llegó el coronavirus y pues ya no pude hacer nada entonces ahorita ya estamos retomando poco a poco las actividades y me uní con mi amigo Aarón, nos sentamos algún día a platicar y dijimos pues vamos a darle, vamos a sacar ese proyecto adelante y vamos a empezar a viajar. Básicamente es eso, el proyecto es viajar y pues los que nos siguen en Instagram saben que el contenido que hacemos es totalmente urbano. Lo que queremos básicamente y en muy reducidas palabras es hacer el contenido que ya hacemos pero en paisajes naturales. Queremos explorar entre las montañas, entre el bosque, la selva, el mar, lagunas, todo lo que se nos vaya cruzando enfrente es lo que queremos documentar con fotografías, con videos y nada, nos pusimos ahí las pilas empezamos a desarrollar cómo podíamos hacer este proyecto, a quién podíamos acercarnos. Afortunadamente para este primer viaje tuvimos el apoyo de Hoteles Misión y de ADO que nos brindaron sus servicios para poder realizar este primer viaje que fue a Veracruz. Estuvimos allá toda una semana y cada día fuimos a explorar un lugar diferente. La verdad, nada, nada, nada salió como realmente lo esperábamos. Hubo cosas muy imprevistas pero eso es parte de la exploración. Aaron y yo tenemos muy arraigada esa palabra en lo que hacemos el día de hoy, explorar. O sea, esa palabra para nosotros define muchísimas cosas de las que hacemos. Nos han pasado muchas cosas buenas, malas, increíbles, que no se van a volver a repetir, muchas cosas horribles, pero a final de cuentas es parte de la exploración. Y eso es lo que nos pasó en nuestro primer viaje y esperemos que nos siga pasando en todos nuestros viajes, explorar y que nos vengan cosas inesperadas. Tengo una frase que estuve pensando mucho que la van a ver al final del último video. Ahorita no se las quiero adelantar, pero es una frase que define todo lo que nos pasó en ese viaje y que probablemente sea lo que nos va a definir todo lo que nos pase en los siguientes viajes. Vamos a ir puliendo poco a poco también muchas cosas que nos impidieron lograr lo que realmente queríamos, pero así es esto, es con el tiempo vas tomando experiencia y lo vas haciendo cada vez mejor. El chiste es que ya empezamos y esperamos seguir contando con el apoyo de Hoteles Misión, de ADO y de quien más se quiera unir al proyecto para que podamos salir adelante, podamos visitar diferentes lugares y podamos traer contenido bien chido que estoy seguro que en muchos años lo vamos a voltear a ver y vamos a decir que chido que lo vivimos, que chido que lo hicimos. Ya van a ir viendo las cosas que sucedieron, el primer video me puse muy sentimental, yo creo que si todo sale bien lo van a ver la semana que entra. Y ahora les quiero compartir ese primer video, me voy a poner las pilas, ahorita voy a editar este video que están viendo para ya subirlo y después darle con el siguiente video. Si no me siguen en Instagram, pues vayan a darse la vuelta, por allá ya empecé a publicar las fotos, que de hecho pues Instagram es más en tiempo real, entonces lo que van a ver en YouTube es algo que ya pasó en Instagram, así que les recomiendo que si quieren estar más actualizados, pues se vayan por allá y se den una vuelta, pues allá vean mis fotitos y las historias que voy a estar subiendo cada vez que hagamos estos viajes y esto no significa que se va a acabar la exploración urbana, que ya no va a haber edificios, ya no va a haber calles, ya no va a haber nada de esto. Claro que lo va a haber, pero esperemos que también sea en otras partes del país, que no nada más sea en la Ciudad de México, ¿saben? Que podamos ir a Monterrey, a Guadalajara, a Puebla, Querétaro y que también allá podamos explorar pues de manera urbana como estamos acostumbrados. Yo hubiera querido hacer muchas más fotos, muchos más videos, pero ya irán viendo lo que nos sucedió en cada viaje, que realmente hasta parecía que nos ponían trabas para no poder lograr las cosas, pero al final de cuentas logramos hacer una u otra cosa y salieron muy muy chidas. Y bueno, hasta aquí va a quedar este video, fue algo muy corto, es algo que les quería platicar. Como siempre, les agradecería muchísimo que le dieran un like, un comentario a este video, que se suscriban a mi canal, que me sigan en Instagram, en Facebook, en donde ustedes quieran. Realmente es algo que sirve de mucho, que ayuda a que este contenido llegue a más personas. Nos vemos en el siguiente video, que va a ser el primer video a Veracruz. Estoy muy muy emocionado porque vean lo que vivimos en todos esos días por allá, las fotos que salieron, los videos que pudimos grabar y las aventuras que vivimos. Gracias, gracias nuevamente. Nos vemos en el siguiente video.